El confidencial publicó audios en los que Florentino Pérez se arremete en contra de Iker Casillas y Raúl González, quienes desde su punto de vista son las dos más grandes estafas en la historia del Real Madrid. El presidente del conjunto Merengue también habló mal del máximo goleador en la historia de su equipo. En una conversación del 2012, Florentino Pérez dijo que Cristiano Ronaldo es un imbécil y un enfermo. Además, criticó a su representante Jorge Méndez y al entonces entrenador José Mourinho. Está loco, ese tío es un imbécil, un enfermo, señaló entre otras cosas el presidente Merengue.